Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes las has revelado a los pequeños Sí Padre, porque así lo has querido Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre Así como nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos El Señor ciertamente que se alegra con las personas sencillas las personas que tienen el corazón abierto siempre a la escucha, a la palabra Y cuando comienza con esta linda introducción que hace Jesús Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Te alabo Es decir Y por eso te alabo, te alabo Padre Estoy contentísimo porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes se las has revelado a los pequeños Y esto es lo que nosotros tenemos que procurar Y esta tiene que ser la actitud del Evangelio La actitud siempre de la palabra de Dios que es todo, todo es Evangelio ¿verdad? Porque Evangelio quiere decir Evangelio quiere decir buena noticia Tanto de la historia de la salvación que se presenta ya desde el libro del Génesis con Abraham Es en realidad una propuesta siempre del buen vivir De la buena noticia Cómo tenemos que escuchar a Dios Cómo tenemos que responder a Dios Cómo tenemos que obedecer la palabra de Dios Cómo caminar en estos senderos del Señor Y entonces desde aquí nosotros nosotros podemos entender también todo lo que se nos va mostrando como camino de salvación como camino de felicidad Y por eso Jesús aquí descubre y entiende Te alabo Padre Porque todas estas cosas has ocultado ¿verdad? A los que se creen Tal vez muchos no lo dicen así directamente A pesar de que yo queridos hermanos En algunos casos ya he escuchado también ¿verdad? Personas que directamente te dicen así ¿verdad? Se no hay contención de ya Se no hay contención de ya Se hay comunidades Se vea Se vea Se amo ¿Me entiendes? Ese es justamente lo contrario ¿verdad? Entonces aquí te alabo Padre porque has ocultado estas cosas a los sabios Aquí Jesús podría decir A llevarte 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 Dios Padre Porque cuando Y tienen corazón ¿De qué cosa? Corazón de sabios Corazón Corazón Es decir, no se han descubierto a sí mismos o no han descubierto su propia existencia. No han entrado o no han llegado entonces a su ontología, a su propia existencia. Aquí es entonces la sencillez lo que nos está ofreciendo. Es la humildad lo que nos está ofreciendo. Es reflexionar, recuérdate que eres polvo, que al polvo volverás. Recuérdate que estas cosas el Señor sobre todo le da a aquellos que tienen un corazón y unos ojos abiertos a su gracia. Tienen los ojos abiertos a sus hermanos y a las necesidades de los demás. Estos son los sencillos de corazón, ¿verdad? O sea, oye esa cua, oye esa pea. Por eso que enseguida, para fortalecer esto mismo que Jesús está diciendo, podemos mirar la vida de los santos. Todos los santos. Ven Mañaminte, ven de mando a mí, ven de perecola, ven de santo, cuera perecola, ven de santo de devoción. Miren un poquitito las características de los santos, cada uno de ellos. Entonces, no sé, un San Vicente de Paul, ¿verdad? Va, y la cua se lleva. Oye, esa cua se da cuenta que ahí hay necesidad, que ahí hay pobres hermanos que necesitan. Todo esto que se han dedicado a los pobres, que se han dedicado a los sin techo, a los que se han dedicado a los enfermos, San Camilo de Lelis, ¿verdad? San Juan Bosco, que se dedica a esos chicos abandonados. Y así entonces, Orione, por ejemplo, que se mete, pero en serio, ¿verdad? Con esos enfermos ya que Ababé, 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 Bérez y Gabo, ya son enfermos. Que no hay ninguna posibilidad de salir de esa situación, ¿verdad? Y entonces ellos los tienen que recibir. Imagínense, queridos hermanos, qué caridad, qué capacidad de amor uno tiene que tener. Porque, ¿saben qué? Les voy a decir bien. Esa es una forma de entregar totalmente tu vida para los demás. Totalmente tu vida para la comunidad. También se van a visitar a los orionitas, a los de Orione. Y se van a dar cuenta que uno tiene que estar totalmente su vida, totalmente su vida dedicada a esos hermanos enfermos. O así también miramos, no solamente miremos las congregaciones o los santos. Yo suelo visitar tantas personas sencillas, humildes, verdaderamente, que se tienen que dedicar, pero en una forma hasta heroica, que tienen que estar trabajando horas y horas y horas. Se olvidan de su familia, se olvidan de sus hijos. Pero justamente por ese amor, porque ellos quieren mantener su familia. Quieren tener, no sé, un poquitito de dinero para poder mantenerlo. Se dan cuenta que detrás de todo esto también hay, por una parte, mucha caridad. Por otra parte, hay mucha entrega y mucha generosidad. Pero también, por otra parte, ñandella, yesa, cuana, que muchas veces somos injustos, ¿verdad? Con estos que verdaderamente necesitan. Con las personas que se están dedicando, pero se están entregando totalmente por un pedazo de pan. Queridos hermanos, pidamos esa gracia, pidamos esta actitud. Que el Señor también diga, te alabo, Señor, por este pueblo. Porque son sencillos, que buscan la verdad, que buscan la caridad, que buscan la generosidad. Y tú le has revelado que la fuerza del amor es lo que va a triunfar y es lo que está triunfando. Y eso es lo que puede cambiar entonces a una nación, a una familia y a un país. Que así sea. Que así sea.